10.000 con Jesús, América Latina En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, si permanecen en mi palabra serán de verdad discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Así comienza el evangelio que nos propone la iglesia el día de hoy. Y Jesús con sus palabras y con sus hechos propone un camino de libertad, un camino que nace en su persona y nos ayuda a conocer la verdad que es la que puede convertirnos en personas libres. En nuestro mundo abundan las ofertas de libertad, es tal vez una de las cosas que más se le ha dado como promoción. Y hay unas ofertas de libertad desde lo más ramplonas, por ser puramente materialistas, como las de las tarjetas de crédito que puedes comprar tu libertad a base de tener una capacidad de endeudarte altísima, hasta las que, socapa de libertad, hacen más esclavos a los hombres. Tampoco faltan invitaciones sanas que buscan apoyar el camino hacia la verdadera libertad. Esa libertad que abarca a toda la persona. Y es que en el fondo, en toda persona, está el deseo profundo de verse liberados de tanta esclavitud que percibimos en nosotros mismos. Por eso este evangelio es una llamada a huir de todo lo que ata, de todo lo que crea dependencia malsana, eso que nos impide vivir el amor. Esclavitudes. Esclavitudes tenemos muchas. Y de hecho, la cuaresma podemos entenderla como un momento para descubrir todo aquello que nos ata y nos impide caminar hacia la libertad de Jesús. Él es el hombre absolutamente libre. Y es libre porque nada le impide cumplir la voluntad de Dios. Por eso es nuestro modelo. Jesús, que nos escuchas ahora, te pedimos que nos ayudes a ser libres como tú, buscar esa libertad verdadera que solo las podemos encontrar en ti. Puedes preguntarte, ¿cuáles son mis esclavitudes? Es importante identificar cuáles son nuestras esclavitudes y, por así decir, sacudirnos del polvo que crean en nuestra vida. Seguramente, que a todos, la fe en Jesús nos ha hecho más libres. Ahora que escuchas estos 10 minutos con Jesús, te has ido dando cuenta de detalles que puedes ir mejorando. Pero un buen ejercicio consistiría en preguntarse sobre la calidad de nuestra libertad. Porque la libertad es un proceso que en el fondo nos habla de nuestra madurez humana, de nuestra madurez cristiana. Nunca seremos absolutamente libres, pero mantener el deseo de luchar por sentirnos y ser cada vez más libres es un buen indicativo de por dónde anda nuestra condición de cristianos. Hoy, 24 de marzo, nos acordamos también de una persona que luchó por su libertad y la libertad de los que le estaban encomendados. Se trata de Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, más conocido como Monseñor Romero, que nació en San Salvador en 1917 y que fue el cuarto arzobispo metropolitano de esa ciudad. Célebre por su predicación en defensa de los derechos humanos y manifestó en público su solidaridad hacia las víctimas de la violencia política de su país. De hecho, su asesinato en 1980 provocó la protesta internacional en demanda del respeto a los derechos humanos en El Salvador. Monseñor Romero fue un hombre libre y que también quería que los demás sean libres. Y por eso defendió la opción preferencial por los pobres, que es algo propio de la iglesia. En una de sus homilías afirmó, la misión de la iglesia es identificarse con los pobres. Así la iglesia encuentra su salvación. En 1979, Monseñor Romero fue nominado al Premio Nobel de la Paz. Sin embargo, fue la Santa Teresa de Calcuta la que ganó ese año el premio. Fue asesinado durante la celebración de una eucaristía en la capilla del Hospital de la Divina Providencia, ahí en San Salvador. En 1990 se inició su proceso de canonización, que se concluyó en el 2018. Fue canonizado por el Papa Francisco en la Palaza de San Pedro junto a Pablo VI. Es impresionante como un hombre puede tener tanta influencia. Una influencia no solo en su país, sino, yo diría, en toda Latinoamérica. ¿Por qué es tan fuerte la presencia de Monseñor Romero? Porque sus palabras estaban marcadas por ese amor a Cristo. Porque se había preguntado varias veces, ¿qué es la libertad? Encontró en Cristo la verdadera libertad. Y por eso no tuvo miedo de hablar en un régimen totalitario en contra del gobierno. No tuvo miedo sabiendo que peligraba su vida. Al final morirá mártir. Pero con esa palabra clara de Cristo resonándole en los oídos. Si permanecen en mi palabra, serán de verdad discípulos míos. Y conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Jesús, queremos, como Monseñor Romero, conocer la verdad. Acercarnos cada vez más a ti. Mantenernos en ti. Y ante tanta oferta confusa que llega hasta nosotros, queremos mantenernos en ti. Guardar tu palabra. Porque solo así sabemos que nos convertiremos en tus discípulos. Si guardamos tus mandamientos. Y el Señor es claro. Nos dice, si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Esta es la oferta de Jesús. Por eso, para seguir el camino de la libertad, su palabra no puede dejarnos indiferentes. No se puede escuchar y conformarnos solo con oírla. Por eso, estos diez minutos con Jesús no pueden quedar simplemente en, ah, qué simpático. No, esto nos tiene que exigir llevar a la práctica la palabra de Jesús. Todo cristiano debe permanecer en Jesús. Y para eso debe convertirse como en un objetivo imprescindible profundizar en su palabra. Y no esto como un voluntarismo, o sea, porque toca hacer, sino porque nos damos cuenta que ahí está la verdadera libertad. Jesús nos ofrece su ayuda. Aceptémosla. Asumamos los compromisos que salen de su palabra. No olvidemos que somos portadores de un mensaje de libertad. Y eso encontramos también en la vida de Monseñor Romero. Me llamó mucho la atención una homilía en la que decía, yo les invito a todos los que están escuchando estas palabras a tratar de comprender su religión cristiana no como un conjunto de verdades que hay que creer o como un conjunto de mandamientos que hay que cumplir, o peor todavía, como un conjunto de prohibiciones. Cuando se mira así la religión como dogma, como leyes morales, como prohibiciones, yo comprendo que haya gente que sienta hastío, que no le guste la religión, porque no se trata de una teoría. Lo bello, lo atractivo de la religión cristiana es mirarla así, como hemos venido haciendo en la cuaresma, como una alianza. ¿Y qué cosa es una alianza? Decía Monseñor Romero. Es una comunión de vida. Es una historia que se va desarrollando en la comunión de vida con aquel que es la plenitud de la vida. El hombre siente que no adora a un Dios solo por un mandato teórico que cumple unas leyes, sino que ama al Hacedor de todas las cosas. Siento que Dios ha hecho conmigo una alianza. Y ahora comprendemos por qué la comparación del matrimonio, así como el esposo y la esposa, no viven simplemente unas leyes matrimoniales como preceptos, como códigos, sino que las viven como amor, como relación, como diálogo, como alianza interpersonal. Qué hermoso sería que todos los cristianos miremos a Dios con ese amor con el que el esposo o la esposa miran a su cónyuge y tratan de agradarle y complacerle. Y si ha habido un desagrado, una incomprensión, es capaz de perdonar. Así como nos invita a la cuaresma y la Semana Santa a mirar nuestra relación con Dios con libertad. Vamos a ir terminando este rato de oración con estas palabras de Monseñor Romero. Vamos a ser libres, a luchar por ser libres, a hacer las cosas que Dios quiere, viviendo sus mandamientos, no porque es una imposición, sino porque es una alianza de amor. Una alianza de amor que nos llevará al cielo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí.